Los estudiantes universitarios no cuentan con un seguro, por lo tanto deben tener el Seguro CIS o el Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales. En estos momentos no tenemos un seguro que sea de la universidad. Estamos exigiendo que los estudiantes, de acuerdo a la nueva ley universitaria, tienen que contar con un seguro. Se exige que se inscriban en el CIS, Seguro Integral de Salud, a los que no tengan otro seguro. También pueden presentar la copia de los que tienen seguro de E-Salud, de las Fuerzas Armadas o de otras entidades privadas. Pero el alumno debe de contar con un seguro para que pueda garantizar su estado de salud durante el proceso de sus estudios académicos. Cuando un estudiante de emergencia acude a servicios médicos, donde lo evalúan, le dan atención médica, primaria, todo lo que en esos momentos requiere el estudiante. Pero si el estudiante requiere ser transferido al hospital, entonces se le transfiere al hospital. Y para los gastos de atención en el hospital, nosotros recurrimos al Seguro del CIS. Entonces, hay estudiantes que tienen CIS, entonces directamente el CIS asume todos los gastos. En caso de los estudiantes que no cuenten con CIS, entonces la universidad apoya con una subvención de 300 soles para sufragar los gastos que requiere el estudiante en ese momento. Bueno, no hay casos extremos tampoco. En casos de enfermedad, bueno, se ha parecido, digamos, hemos tenido casos de accidentes de tránsito. No, hace dos años el accidente que hubo en Huáscar, que vinieron estudiantes que viven en Juliaca y la mayoría eran estudiantes y se accidentaron. Ahí sí ha habido cerca de 20 y tantos estudiantes que sí se les ha apoyado con una subvención económica. La profesional reveló que en caso de fallecimiento o accidentes, la universidad apoya con la suma de 300 soles, pero antes los familiares deberán presentar los respectivos documentos que se requieren. De igual forma, en caso de fallecimiento también la universidad apoya con la suma de 300 soles para los estudiantes. Para eso tienen que presentar los papás, los documentos, acta de defunción, sus documentos que es alumno matriculado. De esa forma se les apoya a los estudiantes. También en esos casos apoya, en todos los casos apoya con esa cantidad de 300 soles como base y la asistente social se encarga, si es que la enfermedad es más fuerte o tiene complicaciones, puede aumentar de acuerdo a la situación socioeconómica del estudiante y de acuerdo a la enfermedad que padece, también puede pedir una ampliación de esta subvención que otorga la universidad. También invitó a los estudiantes a que accedan a los servicios del comedor, ya que está en marcha el programa. Entonces hoy día sale el cronograma y a partir del 28 a mediados de abril se está llevando la entrevista personal. Todos los requisitos y la convocatoria se encuentran en el portal de la universidad donde pueden los estudiantes poder ver y poder enterarse de la convocatoria. Así que les invito por intermedio de esta línea, pido a todos los estudiantes que puedan acceder a los servicios del comedor que están en toda la libertad de poderse prestar cualquier estudiante de la universidad.